Buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que bien, pues acá estoy haciendo este dibujito, y bueno, para empezar el video me gustaría que adivinaran si quisieran, si quieren, ¿verdad? Los que me ven, los que me siguen, estoy dibujando ahorita a un épico artista de cine de acción de los años noventas, de los años ochentas, fue muy famoso en los ochentas y en los noventas principalmente, de películas de artes marcianas, que diga de artes marciales, y bueno, no les puedo decir el nombre por si quieren ustedes adivinar a quién estoy dibujando, espero que se parezca, pero si quiere adivinar a usted, pues ya sabe, hágalo, puede dejar en el buzón de comentarios, y así, ¿sabes qué? Pues sí, yo sé quién es este actor que estás dibujando, muy famoso en la época de los noventas, como les digo, en la época de los noventas fue muy, muy, muy famoso, ¿no? No les hablo de Stallone, no les hablo de Arnold Schwarzenegger, porque ellos sí también fueron artistas de acción, de cine de acción, pero no en el área de las artes marcianas, que diga de las artes marciales, no, no fueron, ya saben que en los noventas, hubo dos artistas en los ochentas y noventas, que su cine de acción era de artes marcianas, que diga de artes marciales, y pues si les digo el nombre de uno, pues van a adivinar el otro, si es que por eso no les digo, pues se adivinen, lo único que sí les puedo decir que, pues no existía, bueno, creo que en ese entonces todavía no estaba Vin Diesel o el famoso La Roca, ni tampoco estaba, este, estos artistas, ¿no? Entonces, por ahí se las puedo poner fácil, pero adivinenle, adivinenle, compas, si quieren adivinarle, si hoy se me ocurrió hacer este artista, no suelo dibujar mucho artistas, honestamente, pero me gustaría también mostrar esa etapa de caricaturista, porque también, bueno, estudié caricatura, hice hacer, pues, cartoons también de, antes salía mucho hacer los cartoons o los caricaturas de gente, que, pues, por ejemplo, cuando viví en Seattle, iba yo al malecón a dibujar, me dedicaba los días de descanso a dibujar, y lo hacía, pues, medianamente bien, ¿no? Ahí agarraba mi cuaderno, agarraba mi lápiz, y vámonos, vamos a hacer algún dibujito, ¿no? Eh, y, pues, sí, eso es lo que me dedico a hacer cartunista, y más chico, este, pues, me dedicaba mucho también a hacer cartunes de, pues, de estos artistas, ¿no? De artes marcianas, sí, de artes marciales, que digan, ¿no? O artistas así, en general, ¿no? Pues, ya sean los típicos artistas de Hollywood, que conocemos, y me gustaba mucho, eso ya no, no lo hago, o siendo honesto, ya a esos tiempos preferí no, no dedicarme a esa cuestión de dibujante o caricaturista, por muchas razones, ¿no? Pero ahorita, pues, se me ocurrió dibujar a este artista de artes marcianas, que diga marciales, y, bueno, si usted quiere adivinar, y quiere decir, ¿sabes qué? Yo sí sé a quién estás dibujando, pues, déjeme su comentario, mamá. Me gustaría, de pronto, hacer algún, algún artista, dibujarlo, y, pues, ya usted, si quiere adivinar, pues, adelante. Puedo hacerlo, porque, digo, parte de lo que me gusta a mí mucho hacer, también, pues, es la caricatura, ¿no? Me gusta mucho hacer caricaturas, y, y, bueno, vamos a, que quiera adivinarle, pues, bienvenidos, en serio, quien lo quiera hacer, pues, es bienvenido, ¿vale? Y, bueno, mis amigos, estamos ya llegando al Merry Christmas, y sé que para muchos, pues, a lo mejor el Christmas time, pues, no va a ser, a lo mejor, tan placentero. Algunos, a lo mejor, no lo van a sentir como otros años, ¿no? Pues, eventos que se hacen y así, ¿no? Bueno, pues, acá en Suecia, como les digo, todo sigue en su normalidad, las escuelas siguen funcionando, todo, pero los eventos, los eventos que son los que se hacían cada año, en especial la iglesia protestante sueca, pues, este año, pues, no los va a hacer. Creo que sí va a haber regalos para los niños como lo hacen cada año, pero no va a haber esos eventos que no que le va al niño a jugar, a divertirse, eso no va a haber. Creo este año va a ser así. Un poco así, un poco como que desalienta, ¿no? Porque, pues, de pronto, más que nada por los chamaquines, pues, esa era una época, pues, en la que, pues, vámonos a, pues, a jugar, ¿no? Vamos a pasándola bien, vamos a pasándola chévera casi un ratito. Y, pues, a mí me gustaba mucho también, pues, llevar a mi hijo a, pues, a que jugar un poco con los demás niños, así, ¿no? Se hacen mucho también los eventos, esto, el día festivo, que es en diciembre, que se llama Santa Lucía, que tal vez es un día muy importante para este país. Y, pues, tampoco, creo que tampoco se van a hacer esos eventos, creo yo, no está ahí, sí, creo que no estoy al 100% seguro, pero, de menos, por su parte, las iglesias acá, protestantes sueca, pues, está tomando sus medidas con respecto a lo que, pues, ya saben lo que estamos, lo que hemos estado pasando durante todo este año, ¿no? El fabuloso año 2020, le puse así, ¿no? El fabuloso año 2020. Entonces, pues, ya saben esa historia ustedes, mis amigos, no necesito ni siquiera decírselos, ¿verdad? Y, pues, bueno, para los eventos, pues, sí, no, pues, no se va a poder. Pero, de ahí en más, otra, pues, creo que, de pronto, pues, sí, en otros países a lo mejor no va a ser igual también, a lo mejor en otros países también va a ser diferente la cosa, a lo mejor en otros países, pues, haya medidas un poco más, así como, más restrictas. Y, bueno, de mientras que uno tenga la oportunidad de, pues, vivir el Merry Christmas con su familia, con seres queridos, ¿verdad? Con su arbolito de Navidad, sus adornos, pues, qué mejor, ¿no? Y así, pues, este, de menos no apagar el espíritu navideño, que es lo más importante, ¿no? Además, pues, que los regalitos y eso está bien, ¿no? Por los niños principalmente, ¿no? De pronto a lo mejor uno, pues, a lo mejor se puede uno comprar un setercito, ¿verdad? O hacer cosas, pequeños detallitos, ¿no? Pero lo más importante, pues, ustedes saben que es ese espíritu navideño que no se apague, ¿no? Yo, por ejemplo, este año, pues, aunque me entra un poco la nostalgia y digo, madre mía, ¿no? Pues, no voy a poder ir en barquito a Riga. Yo sería ahí cada, durante varios, cada diciembre, cada año, pues, me gustaba mucho ir en barquito a Riga, ¿no? Ese lugar tan precioso que a mí me gusta mucho, honestamente, Riga. Creo que es uno de los lugares que más me gusta, no sé, tiene un estilo muy de Rusia, ¿no? Riga fue parte de la Unión Soviética. Entonces, no sé si ustedes ya están empezando a reconocer la cara del artista. Entonces, como, pues, este año no voy a ir en barquito, pues, ni modo. Me tocará, pues, quedarme aquí en casita, en compañía de mis seres queridos. Y, como dicen, tiempos mejores, pues, a lo mejor, como tal, no vengan a lo mejor. Como, a lo mejor no nos esperamos, pero de menos por dentro, dentro de nosotros, espiritualmente hablando, pues, sí pueden venir tiempos mejores, fortalecerlos más espiritualmente, crecer más en el área espiritual, que creo que se falta mucho, crecer más de manera, más espiritual como humanidad, como persona, ¿no? Y, en eso, pues, sí, yo pienso que podría ser un gran cambio, ¿no? Pero, bueno, también pueden, sí pueden ver grandes cambios también, porque, bueno, yo creo que no. Aunque ya saben que hay ciertas revistas que cada año, pues, dan sus pronósticos del siguiente año. Y, pues, sirven, parecen como almanaques, ¿verdad? Y, normalmente, siempre pronostican puras desgracias, pero, más allá de eso, mis amigos, mantenerse fuertes espiritualmente, ánimos, con muchos ánimos. Y, mientras que uno esté vivo, por favor, mis amigos, recuérdense siempre de darle las gracias a Dios de todo, de todo. Aunque yo en mi trueno relampague, pues, hay que ser agradecidos con Dios, ¿no? A cabo, como dicen, pues, Dios siempre está con uno y, pues, Él no tiene la culpa de estas cosas que han estado viviendo en la humanidad, ¿no? Y, pues, pienso yo que decir, Dios mío, ¿por qué, Dios? No creo que sea lo mejor o lo más conveniente, porque, igual, también recuerden, hay una cosa. Que tenemos nuestro famoso libre albedrío. Entonces, si la humanidad despierta espiritualmente, se conecta de esta manera espiritualmente a una vida más enriquecida, más conectada con la naturaleza, más conectada también con Dios, más conectada con la meditación, Pues, también, por ahí puede haber un cambio muy bonito, ¿no? En la humanidad. Una humanidad que, como sea de cada quien, pues, nos corresponde a cada uno mejorar, ¿no? En todos los aspectos. Igual, también, tener ese contacto con nuestra querida madre tierra. Bueno, este año, pues, si no se pudo el barquito, como les digo, pues, no se pudo nada más. Y, será otra vez, ya será otro día, como dicen, ahí habrá otra oportunidad para ir en barquito. Y, bueno, sí, entra la nostalgia, si de pronto digo, madre mía, si, pues, ese cada año era así como, guau, ¿no? Vámonos al barco y vamos a pasar un rato chévere, aunque sea un rato, ¿no? Pero, bueno, ya me hice ya la idea de que, pues, si este año no se puede, pues, se podrá el otro, ¿no? La cuestión esta es que, mis amigos, no dejen que ese espíritu navideño se acabe, se apague, no lo dejen. No lo dejen porque recuérdense que Christmas solamente es una vez al año y recuerden que principalmente es que se festeja el nacimiento de Jesús. Entonces, es lo principal de todo. Es como que estamos festejando su Happy Birthday a nuestro Señor, ¿no? Que por ahí algunos digan que las fechas están equivocas y todo, pues, no lo dudo, que para lo mejor no estén equivocas, pero ya está establecida la fecha esta y, bueno, si está establecida la fecha y están establecidas estas fechas para celebrar el nacimiento de Jesús, pues, hagámoslo de corazón. ¿Verdad, mis amigos? Bueno, ya les voy a terminar. Quiero que, por favor, adivinen quién es este artista. No sé si lo alcanzan a reconocer bien. Pueden hacer su comentario. Los años ochentas, los años noventas fueron su época. Y recuerden que, pues, en los años ochentas y noventas, pues, había dos artistas. Bueno, había tres, ¿no? Que eran del cine de acción, pero de las artes marcianas. Diga, artes marciales. Se me queda la idea de decir artes marcianas. Artes marciales. Pues, adivinan, como dicen, adivina adivinador. Y, pues, quien quiere dejar su comentario, pues, para hacer estos videos más amenos, ¿verdad? Donde la gente pueda participar. Pues, adelante, ¿no? Aparte, también antes tenía la costumbre de, como les digo, si al día ser más así, cuando estudié carrera, cuando estudié en la carrera de dibujo publicitario. Y sí, hacía muchos dibujos de artistas, ¿no? En ese entonces, ¿no? De gente famosa, ¿no? Después dejé eso, porque dejé mucho tiempo sin dibujar. Y cuando regresé de lleno, pues, me gustó más dibujar otro tipo de cosas, ¿no? Pintar otro tipo de cosas, ¿no? Pero hoy vi una foto de este artista de artes marciales, de cine de acción de los ochentas, noventas. Y dije, bueno, lo voy a dibujar y creo que no me está quedando nada mal. Ustedes decidirán que ustedes pueden dar su opinión. Y, bueno, mis amigos, si les gustó el video, por favor, compártanlo y denle un pulgar arriba. Ya sabe, pulgar arriba, eso es todo. Y si no se ha suscrito, amigo, hágalo. Por favor, se lo agradecería muchísimo. Porque así me ayuda a que el canal crezca y, pues, seguir manchándole ganas, ¿no? Y así, a lo mejor, el próximo dibujo que haga, a lo mejor es poesía. Señores, ¿a quién estoy dibujando ahora, no? De pronto puedo dibujar a otro artista famoso. Soy cartunista. Me gusta mucho hacer las caricaturas también. A mí me gustan mucho ese tipo de cosas. Me suelo hacer buenos cartumes, ¿no? De gente, fotos de gente. Pero los dibujo así como una forma más caricaturesca, ¿no? Amigo, les dejo. Hasta la próxima. Y que pasen un excelente día. Hasta pronto. Y que pasen 1 centímetro. Y que pasen tarde. A los dibujos así como una cama más. Gracias.